Pero bueno, vamos entonces ya sin preámbulos a probar el retorio, el retorio, que de plano no veamos, güey, porque yo sí creo que a alguno de nosotros la va a cagar, a alguno de nosotros sí la va a cagar, yo la verdad siento que han de saber igual, híjole güey, después de todo lo que dijimos, que digas, ve güey, esto es muy superior, y estoy agarrando una vez, mordiendo el dedo a Miguel, no, luego los saques, no las agarren, no las agarren, bueno, ok, aquí está mi plato. Ok, va, no hay pedo, me lo detengo, aquí está el micrófono, a ver, ok, ya pónganmela de lado, a ver, empecemos, denos la misma a los dos, ah, exacto, exacto, denos la misma a los dos, les voy a arrimar la verga, a ver qué cremosito sabe este, adivínate el relleno. Llora, así como snorkel, mi eslobo. El verdadero submarino, perro. Pruébate este Twinkie. Mano, ahí está de lado, y la misma Ricardo, ah. A ver, eslobo, Twinkie o Peperami. Vainilla Huachinango. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí va. Una, dos, tres. Creo que esta es la Lord's, güey. Pero, no, si esto es Lord's. Esto es Lord's. No. Confirmo ahorita, pero estoy casi seguro que esto es Lord's, güey. ¿Es para qué sigue? Es Lord's. Sí, se desmorona bien raro, güey. A ver. Manita. Manita. Álculo. Izquierda. Déjenme, este, mi paladar lo vuelvo a neutralizar. Yo tenía agua, ¿no? Gracias. Venga, una, dos. Una, dos, tres. Este es orio, güey. La primera vez es la cagada de Lord's. Este es orio. La otra, la otra Lord's. Es que bueno que nos pudimos quitar el sabor de boca con una buena hora, güey. Para dejar la hora al final. Estaba por vomitarme y me dieron la orio. Estábamos en lo correcto, ¿no? Sí. Sí fue bastante obvio. Tenías razón. ¿Cómo se desmorona? Raro. Sí, güey. Raro. Pues ahí está. Después de haber hablado tanto de marcas y de productos chatarra.